Y estamos hablando de Gundam Brekkers, perdón, Gundam Breaker 4, Gundam Breaker que la gente de Bandai Nankos nos va a traer en exclusiva para Playstation 4, Playstation 5, Nintendo Switch y PC. Este especie de Roelike que acá como que mucho a mí no me termina de convencer vas a poder armar tu Gundam a medida donde vas a poder mezclar de todo tipo de los creo que eran Zenith o Kaku creo que se llamaban los Gundam enemigos y también los Gundam clásicos los vas a poder compartir justo como se está viendo de fondo y vas a poder armar tu excelente, tu Gundam perfecto. La trama en sí, bueno como siempre esta clase de Gundam que mezcla universos a un universo paralelo donde bueno influyen todas las sagas, todas las animes de Gundam y bueno tienen que pelear ahí y mucho más, es decir lo que es en sí trama no es algo tan elaborado o exigente. Sin embargo lo que sí llama la atención es que bueno puedes utilizar tu Gundam a tu preferencia, armarlo a tu gusto y vas a recorrer siempre escenarios de lo que es la franquicia del anime. En este caso lo que es el combate o cómo se podría desarrollar dicho combate es un hack and slash que bueno para lo que es Gundam está más que bien con la peculiaridad de que es Roelike o Roelite por ahí vamos a verlo de esa manera donde cada combate va a ser diferente cada vez que termines de esta ronda de combates o aguantes oleadas o modos vas a ir destrabando cosas. Todo lo típico de un Roelike o Roelite de ese estilo. Esperemos que no sea tan complejo, a mí los Roelike mucho no me convencen, vamos a darle una oportunidad a ver si puede llegar a mejorar. Está interesante porque es cooperativo, lo vieron seguramente de fondo, cooperativo de A3 y también tiene multijugador. Entonces este es un desembarco importante por parte de Bandai ya que esta saga solamente se mantenía en Oriente. Había un Gundam Breaker por ahí que no fue muy bueno, quisieron reiniciar la saga y no terminó de cuajar. Y ahora Bandai trae la versión continuada, iba a decir canónica, pero sé que hay varios, creo que este sería como el sexto o séptimo, estuve leyendo por ahí. Nada más que acá lo renombraron cuatro, entonces vamos a ver con la jugabilidad original de este Gundam de Oriente, vamos a ver qué nos trae. Yo creo que va a estar, puede estar interesante, se ve que podés armar ahí las piezas que vos quieras, los colores. Entonces es como que si te gusta toda esta clase de mecas o este estilo de mecas y armar dioramas, porque también tiene modo foto, puedes llegar a gustar bastante. Y bueno, en lo que es Gundam, ya la fecha no sé si la llegaron a ver, pero va a ser el 28 de agosto a un precio interesante que va a estar de entre 40, creo que de 50, 60 dólares. Ahí, bueno, ahí va a estar un poco salado, si sos fanático de Gundam, bueno, quedará a discreción de cada uno si sacarlo o no de pre-compra. Si lo haces una pre-compra vas a tener ahí a tu, allá, para allá, eso, vas a tener las versiones especiales, piezas especiales desbloqueadas. Y ahí como lo muestra justamente un Gundam con color especial. Y ahí como lo muestra, si sos fanático de Gundam, bueno, quedará a suerte.